La línea 12 es la duodécima línea del metro de la Ciudad de México, inaugurada el 30 de octubre del 2012, teniendo 20 kilómetros en servicio. Conecta el sur y oriente de la ciudad, beneficiando a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac. Estando en diversas problemáticas que la mayoría conoce, hoy nos centraremos en la iconografía y nombres que tuvo que tener esta línea, ya que muchos no referencian bien la zona aledaña y tienen un pésimo diseño. Traté de apegarme al manual de identidad de la movilidad integrada de la Ciudad de México para recrearlos, íconos de la mejor forma posible. Dicho esto, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!